El quinto ejercicio, lo voy a tocar con el piano, sin poneros la partitura, lo intentáis escribir. Luego lo voy a cantar, sin poneros la partitura, lo intentáis escribir, o si no lo habéis conseguido a la primera, ¿no?, con el piano, lo intentáis escribir cantando yo. Y luego ya sí, os pongo la partitura, ¿vale? Este quinto ejercicio, digamos que un poco más, ¿no? Un poco más complicado. Vamos allá, con el ejercicio número 5, que sería, pongo metrónomo en 60, 1, 2, 3, 4, hasta ahí, 4 compases justos, ¿vale? Vamos otra vez, 1, 2, 3, 4. Ahí está, ¿vale? El ejercicio número 5. Bien, entonces, lo voy a cantar ahora, para ver si así, diciéndoos las notas, lo tenéis un poco más claro, o lo hago un poquito más despacio que el metrónomo, ¿no? Y así os da más tiempo a apreciarlo. Y luego os pongo la solución aquí, y lo vamos leyendo. Vamos allá, el ejercicio número 5, dice así. Do, 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 mi, 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 do, do, mi, 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 mi y ahora os digo la solución do 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 mi 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 do mi do do ¿qué tal? ¿lo habéis pillado o no lo habéis pillado? a ver qué decís por aquí, por el chat vale, bueno, lo está escribiendo por aquí Sergi, do negra, do blanca mi negra, eso es, eso es, venga, os le pongo os le pongo por aquí la solución, sí, que ponerlo así en el chat está complicado, ¿no? vale, aquí en este ejercicio fijaos que tenemos esa tercera combinación que hemos dicho ¿no? que nos faltaba de ver, esta ¿vale? la de 1 más 2 más 1 negra más blanca más negra, ¿vale? esta combinación, eso, lo que digo, es un poco la más liosa ¿vale? entonces, echarle bien un ojo a este ejercicio, analizadlo bien y que y que no os pille de sorpresa cuando veáis una blanca ahí a mitad de compás, que normalmente la blanca siempre la vemos o en el tiempo número 1 o en el tiempo número 3, ¿no? pero cuando la veáis así a mitad del compás, en ese segundo tiempo, pues que no os pille de desprevenidos, ¿vale? venga, este ejercicio si lo vamos leyendo así ahora viendo la partitura do, do, do respiro mi, mi mi do, do mi, do vale, venga pues intentar leerlo ahí un poquito unas cuantas veces marcando bien los tiempos esto, cuando lo escuchamos como lo estoy haciendo yo ahora o como lo he hecho antes sin la partitura es un poco complicado de hacer a veces, ¿no? pero si cada ejercicio que tengamos lo hacéis vosotros de esta manera luego, cuando lo cuando lo escuchéis y lo intentéis escribir sin ver la partitura os va a resultar cada vez más fácil ¿vale? entonces siempre que veáis este tipo de ejercicios practicadlos así os digo en el bueno tenéis el pdf con los cinco ejercicios en la descripción con estos cinco ejercicios ¿vale? pero bueno lo bueno de esto sería ver el vídeo e intentar hacerlos un poco de oído como hemos ido haciendo ¿no? escribiendo el dictado en vez de ver las las respuestas ya de primeras en el libro tendréis más ejercicios y luego no sé si lo he dicho al principio pero en el solfeo de los solfeos ¿vale? hay todas las bueno los primeros ejercicios cuando digo los primeros ejercicios pues quiero decir hasta el 36 me parece que he visto antes o sea los 36 primeros ejercicios son todo o redondas o blancas o negras ¿vale? primero redondas luego blancas luego negras y luego las va mezclando como hemos hecho en estos cinco ejercicios o sea que si si comprasteis este libro que os recomendé el otro día ¿no? o si lo queréis comprar pues tenéis también el enlace en la descripción el solfeo de los solfeos ¿vale? aquí vais a tener mucha mucha práctica o sea vais a tener muchos ejercicios de este estilo para leer y para practicar para analizarlos para tocar con el piano o con la guitarra ¿sí? estos ejercicios lo que tienen también son silencios ¿vale? hablaremos de los silencios pues en la siguiente clase o en las siguientes clases de momento hemos aprendido un poco eso las redondas blancas y negras venga pues hasta aquí esta clase os voy a leer un poquito el chat a ver que me decís y vamos terminando aconsejas hacer los ejercicios con metrónomo dice Cristóbal Sánchez os aconsejaría que hagáis primero con los clics ¿vale? os vais marcando vosotros los clics porque vosotros os vais a dar tiempo si es un ejercicio difícil de leer por ejemplo que tenga muchas notas a diferentes alturas vosotros os vais a ir adaptando a la velocidad que necesitéis ¿vale? primero practicad con esto pero luego sí luego os recomendaría que el mismo ejercicio que hayáis hecho ya un par de veces de esta manera lo hagáis con el metrónomo porque así el metrónomo os va a obligar a ir a una velocidad constante a no parar cada vez que tengáis dudas ¿vale? porque entonces puede que haya pues do, re, mi uy, esta nota de aquí ¿cuál es? hay madre no sé cuál es la ¿vale? pues ahí ya he esperado mucho más tiempo entonces ya no la he hecho negra ya he hecho otra cosa ¿vale? el metrónomo os va a dar un eso os va a llevar para que no para que no vayáis parando a cada nota y hagáis una más rápida otras más lentas ¿vale? entonces os aconsejo las dos cosas que lo hagáis primero con esto y luego con metrónomo hay que saber hacerlo siempre de las dos maneras venga pues nada más hasta aquí la clase de hoy espero que os haya gustado muchísimas gracias a todos por verlo muchísimas gracias por vuestro interés y muchísimas gracias a toda la gente que estáis haciendo aportaciones por Paypal por Patreon etcétera etcétera un saludo muy grande para todos y nos vemos en la próxima chao 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 Gracias.